Santiago Nieto, extitular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, confirmó que enviarán una excitativa para que el Tribunal Electoral del Estado de Puebla resuelva las impugnaciones contra el proceso electoral a gobernador, así como su eventual nulidad. Puedes leer, Sigue tensión electoral en Puebla, atentan contra Coordinadora de Barbosa Nuestra posición va a ser plantear una excitativa de justicia, para efecto de que se resuelva rápido por parte del Tribunal Electoral del Estado de Puebla, dado que no vemos condiciones de imparcialidad ni de independencia por parte de varios de los magistrados que integran este tribunal, anunció a su salida de la Casa de Transición. Tras una reunión de una hora con el virtual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, comentó que ya alistan una reforma a la Ley Orgánica del Sistema Nacional Anticorrupción para modificar los modelos del combate a la corrupción. Entérate, Morena analiza elementos para impugnar elección en Puebla La idea es generar una transformación a la ley orgánica de cómo se ha planteado la administración pública, mejorar los diseños institucionales que tenemos en los modelos anticorrupción. En este momento, la posición del presidente electo ha sido de que tiene que mejorar las condiciones a efecto de que pueda mejorar el sistema, detalló.